Buenas tardes, primero que todo pues quiero agradecer a la profe Sonia por permitir tener este espacio, a toda la colectiva Lucía, también por generar otro tipo de acciones y prácticas desde la universidad, pues que nos permiten desde este ámbito académico traer y pues dar a conocer y visibilizar nuestras prácticas en territorio. Pues también agradezco la presencia del público presente, estudiantes, invitadas, amigas, profes. Entonces pues mi nombre es Carolina González Moreno, soy de décimo semestre de la licenciatura de educación comunitaria y hago parte de un movimiento que se llama Movimiento Popular de Mujeres Lazureñas. Bueno, esta ponencia la denominé educación popular feminista, una apuesta transformadora desde los procesos educativos locales con, desde y para las mujeres. Bueno, entonces pues la ponencia la organizé en tres preguntas, de las cuales, bueno, surgieron de conversaciones con el movimiento desde la sureña y desde el proceso de práctica que se realizan en la localidad de Bosa de Alfabetización y Educación con Mujeres Adultas y Enfoque de Género. Entonces, pues lo primero que nos planteamos es qué es la educación popular feminista. Digamos, esto fue, o sea, llegar a este punto de considerarnos como un proceso de educación popular feminista, pues tuvo como un recorrido, digamos, para podernos denominar como tal. Entonces, pues plantee como unos puntos claves desde la educación popular feminista, un recorrido histórico pequeño en donde, digamos, nos permite evidenciar que la educación popular feminista tiene pues una visión y una estrategia para trabajar con mujeres de sectores populares, en este caso urbano popular es como lo es el proceso de Bosa. Es una corriente dentro de la educación popular, pues como todos sabemos es un enfoque que viene desde Latinoamérica y donde pues lo importante es cómo el educador y la educadora enseña pero también aprende, digamos, de sus educandos. La aparición de la educación popular feminista es… bueno, las mujeres empezaron a trabajar en la construcción de espacios, digamos, educativos y de procesos de movilización de base, pues todavía no se denominaba como tal la educación popular feminista pero se reconocía como educación popular entre mujeres. Digamos, en la década de los 80 hubo una crítica frente a los postulados de la educación popular que venía planteando Freire y bueno, entonces pues se planteaba desde la crítica feminista, el lenguaje y la ubicación de las luchas, la educación popular asexuada porque pues solo se hablaba del hombre nuevo y pues del pueblo como tal, sin tener en cuenta, digamos, todas las demandas, luchas que venían pues tejiendo las mujeres, las movilizaciones, digamos las raíces estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres, digamos todo el tema de la interseccionalidad que aunque ahí no se planteaba como tal, pues no estaba inmersa dentro de los postulados de la educación popular. La mayoría, digamos, cuando se habla de educación popular siempre se asocia, digamos, desde la práctica que tuvo Paulo Freire en Brasil y es un consolidado que nos deja, digamos, el marco para seguirla trabajando. Una influencia pues central fue esto, como todo el trabajo latinoamericano que se hizo a partir de esto y como los teóricos de este movimiento pues efectivamente eran solo hombres, o sea, ya, digamos, construir ya una teoría a partir de la educación popular era realizada por hombres sin tener en cuenta, digamos, la labor que se venía, estamos realizando desde las mujeres, desde la opresión y la liberación pues de esto. Las mujeres en Latinoamérica, entonces empezaron a ampliar la definición, bueno, qué es esto de educación popular feminista, digamos, cómo nos organizamos desde no solo el ámbito educativo, sino el ámbito organizativo, político, desde lo laboral, la división sexual del trabajo, entonces surge como fuerzas organizadoras desde, pues como lo decía, desde los 80, donde en contextos específicos se empezaban a plantear eso, desde la opresión de género, basadas también desde unos estudios de género que ya venían pues articulándose desde las feministas académicas. Entonces se organizaron a partir, como ya lo decía, desde los derechos laborales, derechos desde las trabajadoras, desde la construcción y eso pues hay experiencias acá en Colombia, frente a la construcción de madres de hogares comunitarios, jardines comunitarios, donde las educadoras populares tenían una construcción también de un devenir de un nuevo feminismo, que era un feminismo comunitario más de base. En los 90, entonces, bueno, como lo he nombrado un poco ahorita, ya se incorpora desde la educación popular feminista el tema de la interseccionalidad, que ayer pues lo plantearon y hubo como una ponencia frente a esto, que es tener en cuenta, no sólo el género, sino la raza y la clase y como estas tres, digamos, categorías o condiciones generan, digamos, una opresión mayor hacia las mujeres. La educación popular feminista tiene como objetivo transformar las condiciones tanto de vida productiva como reproductiva de las mujeres, partiendo siempre desde lo cotidiano. También un poco como lo han planteado en estas ponencias, digamos, claro, no hay que desconocer unas luchas feministas históricas, digamos, nos tienen a las mujeres donde estamos hoy en día, pero si no se, digamos, si no se empieza a construir unas nuevas relaciones de poder desde lo privado, pues creo que nos estamos quedando en lo mismo. Desde el derecho a decidir si soy madre o no, desde el derecho a abortar, desde el derecho a tomar mis decisiones independientemente de que tenga compañero o compañera, digamos, ha de construir todas estas prácticas que llevamos, somos inmersas desde las relaciones, desde los roles. Entonces, el sentido, digamos, de construir todo esto es, bueno, ya tenemos un camino ganado desde lo público, entonces pues la idea es seguir generando cambios en lo privado, en el ámbito privado. El sentido de las prácticas, digamos, desde la educación popular feminista, pues son las pedagogías feministas, que estas las construimos a partir de, digamos, del contexto, de los sujetos, de, bueno, del quehacer, de los objetivos que se tengan en los procesos populares. Entonces, digamos, nos hace pensar, nos hace pensar cómo desde lo político, lo ético, desde las nuevas visiones, desde las demandas de las mismas mujeres, cómo se sigue construyendo un nuevo ser mujer, unas nuevas relaciones, unas nuevas estrategias colectivas también desde los procesos. Cómo desde, digamos, cómo se enfrentan las diferencias entre nosotras las mujeres, porque a nosotras nos educaron para estar siempre divididas, entonces, cómo se trabaja con eso desde los mismos procesos y más si estamos trabajando con mujeres. Digamos, el sentido de las prácticas desde este tipo de educación es, bueno, desde el feminismo, cómo me atraviesa, porque yo creo que el feminismo empieza por cada una, cómo me atraviesa y cómo, bueno, voy generando reflexiones y más en un marco educativo con mujeres. Digamos, todo esto nos ha llevado desde el movimiento, a partir de las crisis, a partir de las posturas, a partir de las personas que van y vienen en el proceso, las mujeres también, que es un proceso dinámico, no ha sido un proceso quieto. Cómo esto nos ha llevado a debatirnos, bueno, qué estrategias pedagógicas, qué estrategias metodológicas, cómo construimos un currículo desde pedagogías feministas, si es que lo podemos llamar currículo, cómo, digamos, desde la pedagogía feminista, digamos, puedo evidenciar un proceso educativo desde, estar mediando desde el aprendizaje, los objetivos del proceso, cómo van cambiando esos objetivos, qué es lo que nos ha pasado, nosotros llevamos el proceso desde el 2012 y todo el tiempo, todo el tiempo ha cambiado. Es más, este es el momento y todavía yo creo que nos falta mucha tela para cortar y además cómo esta experiencia se logra sistematizar, porque creo que eso es lo que han hecho, digamos, crítica las mismas educadoras populares, que los procesos que llevamos a cabo no los sistematizamos, entonces se quedan en el aire. Y a partir de la sistematización y de la visibilización de estos procesos, pues es que se logran a generar de verdad postulados, se logra generar teoría, epistemología desde el quehacer de las mujeres de base, o sea, de los procesos de base. Ahora sí. Bueno, esto es como… esto es como una pregunta que hicimos allá en el primer encuentro de educación popular feminista, la sureña, que lo realizamos el 29 de agosto de este año, hace poco, en donde pues se le preguntó a las mujeres, o bueno, a las personas participantes, para ellos y para ellas, que era la educación popular feminista. Entonces, pues ahí hay como varias respuestas, que el pueblo se eduque y se prepare, la educación popular es para toda la gente y la comunidad, educación para el pueblo, para la gente de los barrios, es el medio de transmitir tradiciones y saber popular, reconocer otro tipo de conocimientos, la educación popular habla de la gente y de lo cotidiano, que se puede compartir y está por fuera del sistema educativo tradicional, libertad de expresarse, aprender de lo que no se sabe, es la manera de poder acceder a algo que nos ha sido negado, poder estar aquí en este encuentro es una práctica de la educación popular, la educación popular para liberar y acabar con la opresión, reúne lo que pensamos, nos posibilita situarnos en el contexto y territorio para comprender la realidad. Entonces, como se dan cuenta, digamos, ahí es donde nosotras, pues nos damos cuenta que sí logramos, aunque en una medida mínima y eso precisamente es un proceso, o sea, eso no se va a dar de la noche a la mañana, se ha tenido una transformación y podemos decirlo, un empoderamiento de las mujeres que hacen parte del proceso en la localidad de Bosa. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones para trabajar con mujeres desde este enfoque, o sea, desde la educación popular feminista? Entonces, permite, exige pensarnos de forma colectiva nuestra labor, desde las prácticas como educadoras y educadores populares, entonces, cuando hablamos de asuntos feministas, es pensar y actuar de una forma colectiva, es sobre nuestras políticas, nuestra ética, nuestras visiones y nuestras demandas. Lo más urgente, digamos, que se va planteando uno en estos procesos es, bueno, la toma de decisiones para poder generar estrategias para que funcione, digamos, desde los objetivos que se plantea la organización. Se crean estrategias conjuntas desde el organizativo educativo, ético-político, comunitario. La construcción de un nuevo feminismo con, desde y para las mujeres, creo que este con, desde y para las mujeres, es el postulado, uno de los postulados importantes dentro de la educación popular feminista, porque pues antes se decía solo que se trabajaba para las mujeres, y a partir de las prácticas, entonces, decimos no, no se trabaja solo para las mujeres, yo trabajo con las mujeres y desde las mujeres, porque yo también estoy inmersa dentro de, digamos, esa transformación. La transformación en la vida de las mujeres con las que trabajamos, la combinación entre voluntad, pasión por la labor y lo político que atraviesa nuestra vida cotidiana, esto un poco ya es más personal, desde la relación en las miradas del mundo, los abrazos, las palabras, las sonrisas de las mujeres, y de las y los compañeros que aportan a este tipo de apuestas. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones? Ah, no, esa es la… es que me confunde, esa es la… no, esa es la segunda, esa es la misma segunda, sino que le puse el número muerto. Bueno, los nuevos tiempos históricos, que arriesga una nueva forma de comunicar, difundir y llevar a la práctica las ideas feministas, para que el feminismo llegue a todas las mujeres y más a las mujeres de territorios urbanopopulares. Digamos, en este punto es también como… bueno, el feminismo ha tenido así muchas críticas, cuando uno dice la palabra, creo que hay como una lectura, unos imaginarios, y creo que desde los nuevos feminismos es también construir con el otro y con la otra. Entonces, por eso siempre, siempre… yo creo que eso se construye desde la práctica, y creo que por eso es que… el nombre de la ponencia, porque si yo practico esos nuevos feminismos solo desde mi discurso, pues creo que se va a seguir generando… se va a seguir generando como las mismas posturas frente a esto, pero si… yo a las mujeres no les voy a decir si están en este proceso, tiene que ser feminista, o mire el feminismo, lo que implica, o eso, claro, se les habla sobre el feminismo, sobre las luchas históricas, pero la determinación, yo creo que es de cada una, y además de eso más, se mide desde la cotidianidad de las mujeres, entonces, hay mujeres que dicen que desde que están en el proceso, pues ya no le piden permiso al compañero, o al marido, como ellos dicen. Desde que están en el proceso, pues los sábados son para ellas, así, digamos, tengan mil cosas por hacer, o que el sábado es un espacio para ellas, donde se desconectan de todo su mundo de día a día, digamos, desde lo doméstico, lo laboral, el tema del cuidado. Pensarse desde el feminismo y realizar prácticas con mujeres. Ah, ya, la siguiente. La tercera es, ¿cuáles son las apuestas y propuestas para la construcción de estrategias para la educación popular feminista? Digamos, ahí en esa, bueno, tuvimos en cuenta, hay procesos de educación popular feminista, como pañalos en rebeldía de Argentina, desde Colombia, que está, una red que está en toda Latinoamérica, que es Repem, de la cual la sureña hace parte. Se han planteado, digamos, unos postulados, unas propuestas educativas, planteadas, pues, para las mujeres. Y nosotras, desde la sureña, como el, bueno, la idea del encuentro también es generar una propuesta tanto, una propuesta tanto educativa, como de postular todo el tema de la educación popular feminista en sectores urbanopopulares. Entonces, es muy reciente, pero, pues, sacamos como unos puntos claves desde la propuesta, pues, desde nuestro quehacer y desde el movimiento de la sureña. Entonces, uno de los desafíos para generar estas propuestas es confluir, articular, ampliar y profundizar, digamos, las labores que, o los otros procesos que tienen, digamos, esta misma perspectiva. Cómo generar preguntas a partir de, digamos, desde nuestro quehacer tanto en mujeres como en hombres, desde esa perspectiva. Hacer el feminismo desde nuestro propio cuerpo para, digamos, entender también, si me entiendo, yo creo que entiendo a las otras mujeres o puedo mínimamente construir un feminismo popular construido entre todas las mujeres y entre toda la sociedad o para la sociedad. aportar a la reflexión académica y ético-política a partir de las prácticas sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género a las pedagogías críticas y feministas en el campo educativo. Reflexiones propias sobre la vida cotidiana, digamos, de las mismas mujeres que hacen parte del proceso. sistematizar las experiencias como lo decía es súper importante para poder generar aportes tanto epistémicos teóricos pero llevados siempre desde la práctica, consolidar la propuesta de certificación de las mujeres que aunque no es un objetivo del movimiento, es parte fundamental para que las mujeres puedan tener acceso a lo educativo y a lo laboral. Consolidar la propuesta, ah bueno, priorizar la reflexión, el diálogo y la acción como vía principal hacia el aprendizaje, visibilizar y abordar la diversidad de las dinámicas de poder y el conflicto, reconocer la necesidad de cuestionar los supuestos asumidos y buscar alternativas pedagógicas para transformarlos. Ya para terminar, que ya me están haciendo caras, digamos desde el encuentro se sacaron unas ideas principales pues que vamos a trabajar desde el movimiento, entonces es el horizonte ético y político digamos de esta propuesta educativa es el feminismo como práctica en la acción, la corporalidad, de las ciudadanías corporales desde la emancipación, el desarrollo de capacidades y de múltiples esferas que tenemos las mujeres, el sujeto central mujeres populares. Otro horizonte de sentido de la acción es el trabajo como lo decía con desde para y por las mujeres, la apuesta feminista con las mujeres populares como sujetos, más se habló un poco frente a los derechos humanos de las mujeres desde los espacios cotidianos y cómo esto atraviesa toda la vida digamos de una mujer, la construcción de un conocimiento antipatriarcal y pues para finalizar pues deje una frase que construimos desde la sureña que dice somos populares en la medida en que se reivindica el concepto de clase no sólo como la posición que se ocupa dentro de la estructura socioeconómica sino que además se retoman los elementos simbólicos y culturales de discriminación en exclusión social